¡Ajá! ¡Ajá! Y la verás con la mirada perdida Cuando suena el rico y bueno ¡Chao, cha, cha! Pero mira cómo dice ¡Chao, cha, cha! Ella bailaba en May Ella bailaba en May Ella bailaba en May Ella bailaba en May I love you, I hate you I need you so much